Nuestra capital de vida es la capital del deporte. Barranquilla tendrá los mejores escenarios deportivos del país. El nuevo estadio de béisbol Edgar Rentería será el diamante de Barranquilla que albergará grandes eventos deportivos de talla internacional. Su diseño cumple con las especificaciones de las grandes ligas del béisbol y duplicará su capacidad de 6.000 a 12.000 espectadores que estarán ubicados en asientos numerados más amplios y cómodos. El nuevo diamante contará con tres niveles, palco presidencial y 20 palcos especiales, iluminación tipo LED de 1.500 lux para transmisiones de televisión de alta definición y el terreno de juego contará con un sistema de drenaje automático y de riego. Además, se adecuarán y embellecerán los alrededores del estadio. Se rotará 180 grados el terreno de juego por recomendación de estudios técnicos que analizaron la dirección habitual del viento en la zona. La obra tendrá una inversión de 45.000 millones de pesos. Con el nuevo nombre del estadio, Barranquilla le hace un homenaje al jugador que impulsó las carreras que dieron el título de Serie Mundial a los Marlins de Florida en 1997 y a los Gigantes de San Francisco en el 2010. Asimismo, el legado de Tomás Arrieta será conservado dentro del nuevo diamante con un monumento y una placa conmemorativa. Barranquilla, capital de vida.